Sí, así es. Realmente casi todos los días estamos acudiendo, nuestros bomberos están acudiendo a los focos de incendio pastizales o forestales. Y bueno, esto se debe a que estamos en una temporada de sequía, no está lloviendo y por consiguiente hay la flora que está en condiciones de prenderse fuego. Y más aún cuando ocurren que gente, ya sea por quemar algo, prende fuego y luego no puede controlarlo y va hacia las otras unidades donde hay mayor cantidad y ya se inicia el incendio. Y otras veces que lamentablemente por jugar o por lo que sea prenden fuego y se queman. Yo creo que acá hay un daño tremendo a la flora, a la fauna, porque los pobres animalitos corren y hay algunos que no se pueden salvar. ¿Qué lugares fueron afectados del Carmen? Que tenga conocimiento. Sí, en el Carmen esencialmente para el lado del cerro, después en los barrios 23 de agosto sobre todo, en esa zona. Ayer hubo un incendio muy grande acá en Catamontaña. Y bueno, se van dando casi a diario y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Muchas veces sería bueno que nos avisen que van a quemar o que realmente lo ideal sería que no inicien fuego porque muchas veces una brisa, un viento puede llevar hacia otros lugares y se inicia el incendio y que ellos ya no pueden controlar. Hay algunos casos involuntarios, ¿no? No, no, sí, por eso digo, muchas veces son involuntarios que simplemente ellos quieren hacer una pequeña esquema y luego ese fuego se difunde y ya se lo vuelve incontrolable. Bueno, ¿tiene conocimiento de algunos también fuegos intencionales o no? Bueno, eso uno piensa que muchas veces hay lugares en los cuales realmente son intencionales o muchas veces son chicos que por jugar van y encienden fuego y ponen en riesgo la vida, ya sea, por eso lo digo, de la fauna y muchas veces de las casas que se encuentran cerca. Bueno, y si alguien tiene información de lo que pueda ocurrir, ¿cómo se comunica con ustedes? Sí, normalmente por teléfono, los teléfonos son el 4937054 o el 4933595, o caso contrario a la primera unidad policial que tengan cerca que ellos luego nos informan. ¿De estos incendios que hubo, lograron dar abasto a ustedes? Sí, normalmente cuando son cercanos damos abasto, o caso contrario, como el de ayer, nosotros ya damos parte a lo que es lucha contra el fuego, o lo que vienen de incendios forestales a trabajar también en estos incendios.